Pues les traigo los anticoncejos de la calle en Aguantamás, como siempre. No, puede ser. Ustedes saben que soy la encargada de llevarle la corriente a todo el mundo y la contraria a todos los otros. Así que les traigo anticoncejos. Miren, es muy importante por estos días tener pareja, ¿cierto? Sí. Pero hoy en los anticoncejos les quiero ayudar, les quiero dar tips para levantar en caso de que lo suyo ya no sea un verano sin un desierto entero. ¿Cómo? En caso de que usted ya esté pasando saliva, de que esté más o menos en el Sahara, pues le vamos a dar tips para que pueda conseguir pareja, ¿listo? Si tiene cantimplora llena, tome atenta nota con lo que dice Diana. Vámonos con el primero. Amigos, este lo practica Shirley Gómez. ¿Cómo? ¿Cómo están las pechugas? ¿Qué? Las pechuguitas, amor. Las mías son como medio limoncitos. Recuerde, amiga, que lo que no se exhibe no se vende. No se vende. Entonces, deje básicamente las lolas como Santa Fe. Al aire. Por fuera de las copas. ¡Oh, my God! Pero así que, o sea, mostrando la pezonera y todo. No, la pezonera no, mi amor, pero sí muestra un poquito. ¿Por qué dices que lo tuyo es un limoncito, Shirley? ¿Será porque notan las pepas? Dios mío, segundo. ¿Cuánto es linda, Dios mío? Elimine, amiga, de todas sus redes sociales las fotos de su ex. Deje de verlas. Deje de verlas, ya, déjelo oír. Vea, si tiene fotos de sus parejas anteriores en redes sociales. Y no las quiere borrar porque de pronto es una foto grupal donde usted estaba compartiendo con muchos amigos. Muy fácil, póngale un emoji, un sticker. ¡Ay, chévere! Un emoji en la cara del susodicho. Y ya, que tenga ahí una carita ahí y ya usted no lo va a tener que volver a ver en las fotos. Edite la foto, le pone un emoji y listo. Ok, chévere. Así puede seguir con esa foto. Tercero, salga con sus amigas feas. ¡Oh! ¡Uy, se pasa más bueno! Esto es muy importante. Salga con sus amigas feas por dos razones. Si usted sale con las amigas más feas, tenga en cuenta que eso la va a ser más bonita. Sí, pero en caso de que todas seamos iguales, o sea, de que todas tengamos la misma línea, la ventaja es que la fea sabe que tiene que aprovechar el momento, que tiene que disfrutárselo, que tiene que gozárselo o no pirática. Pues yo tenía... Yo no sé, pero es que es revelar esto acá. No, no voy a decir que... ¡Ay, dígalo! Yo tenía un jefe... ¿Sí? Que decía que esta noche no me esperen en la casa. No, es que ella me boleteó. Que decía que esta noche se quedó. No me esperen en la casa. Que decía que las mejores mujeres en la cámara eran las mujeres feas. Claro, uno no sabe cuándo va a volver a tener oportunidad. Si usted no ha probado fea, usted no sabe lo que se ha perdido en la vida. Pero, pero, ¿y él qué decía? Él le decía, solo éxito, solo ella. Él era un churro, pues. Solo éxito. Continuamos, continuamos. Ese tipo estaba... ¡Ay, María! ¿Es que su bebé fuera bonito? Yo no me... No, no, yo sé por qué... Es Dianita, sí que entra en mi consejo. No, porque le tocaba comer fea todo el tiempo. Ojo, ojo, que... No, pero era pura candela. Digamos, pues no olvide, querida amiga, que es muy importante podar el césped. Ah, sí. Sí, es muy importante. Si no quiere que su levante huya despavorido, recuerde que usted no es en la Amazonas. Sí, pero usted no tiene que cuidar esa zona forestal. Y si lo es, pues con ese verano se le va a incendiar esa mota. Oh, no. Digamos que... Al estilo Amazonas. Sí, no. Pero hay fetiches. Hay fetiches. Hay estilo, como nuestro numeral de hoy, hay estilo cuando uno le dedica tiempo a eso y le hace el cortecito indicado. O cuando sabe que le gusta la pareja, porque si a la pareja le gusta la zona poscosa, pues... Sí, sí. Me encanta ese sonido. Mire, yo invito a los oyentes, si va manejando no lo haga. Pero cierre los ojos y imagínese con este sonido. Haciendo un conejito. Dios mío. Un conejito. Número 8, para que usted salga de ese verano, impresionante que tienen los anticonsejos de la calle La Banda Más. Intente con feos. Intente. O sea, recuerde que la que come de todo no se muere de hambre. La que prueba feos prueba más. Va al cielo, hace una buena hora. Y además, si no consigue novio, por lo menos coge defensas. Entonces, inténtelo, por favor. Número 6, suba la autoestima. Esto es muy hipoguante, en serio. Mire, para esto es necesario que se dé un paseo por una obra de construcción o en su defecto, pásese por un taller de mecánica. O sea, y váyase con un escotecito, o sea, por desagraciado que sea usted. No, mi amor, hay no necesidad de ponerse un escote. Algo levanta, algo le dirán. Y séptimo, denle la oportunidad a la intensa de Facebook. Todos tenemos... Es más, en este video, etiquete al intenso de Facebook. Etiquételo, que él sepa. Y dígale, ustedes le van a dar la oportunidad. Todas tenemos un Brian. Todas tenemos un amigo en redes sociales que le da me gusta a todas las fotos. Es verdad. Que comenta a todas las fotos. Es verdad. Que le pone corazoncito, me encanta, me gusta. Le pone como 30 gifs, stickers y demás. Para que le pongan cuidado. Busquen entre esos me gusta y envíenles mensaje a todos esos que tiene ahí como intensos. A ver, ¿cuál le sale? Y por último, señoras y señores, si usted lo que quiere es conseguir novio, pues déje de llevar al esposo. ¿Por qué? ¡Oh, hombre, qué descarado! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Estos fueron los anticonsejos aquí en la calle 96.9. La mandamos. Si quiere levantar, hágalo. Pero con todas las de la ley. ¡Gracias!